La noche del miércoles, al minuto 30 del segundo tiempo del partido entre el municipal de Pérez, Ceredón y Grecia, Jekyll Venegas fue expulsado tras realizarle un reclamo al árbitro central y acumular la segunda tarjeta amarilla. Con esa sanción, Venegas se perderá el compromiso del miércoles 7 de febrero cuando visiten al Deportivo Zaprisa. Su expulsión es considerada injusta por parte del director técnico del equipo, José Yacone, quien indicó que hasta le están cobrando una factura desde la final. Y el caso de Jekyll me parece notable lo del arbitraje. Hoy me parece notable porque ni siquiera la primera amarilla estaba bien porque no se adelantó. Y después yo veo que el jugador se queda de frente y no dice nada y le sacó la segunda amarilla. Yo creo que tal vez le están pasando factura de la final porque ya lo han expulsado anteriormente. Entonces, como es un gremio difícil... A pesar de esa situación, el estratega salió satisfecho por el resultado y la disciplina táctica que impuso el equipo. La clave es que este equipo tiene una mentalidad ganadora, indudablemente. Porque otro equipo ya le echan a uno y se mete atrás. Nosotros mantuvimos... íbamos a poner a Valle y lo mantuvimos afuera unos 3, 4 minutos más porque veíamos que el equipo iba para adelante. Y bueno, le quedó un buen centro de carrillo, le quedó a Ascurra y pudimos concretar. Pero la clave es la confianza, la fe. El ir a buscar, el creérnosla, que había que sacar los 3 puntos y que para eso había que dar siempre un poco más. La única anotación vino del volante Pablo Ascurra al minuto 34 de la segunda parte. La verdad que, bueno, gracias a Dios se nos dio el triunfo sobre el final. Con un gol mío, la verdad que uno siempre cuando está afuera lesionado, sufre. Pero bueno, hoy gracias a Dios y a todo mi compañero volví. Le quiero dedicarle gol a Andrés Mata, que la verdad que me trató muy bien. Y a todo el equipo. No, el arbitraje creo que estaba muy riguroso. Creo que no le podíamos decir nada, que nos hagaba tarjeta amarilla. Pero bueno, nosotros nos tenemos que fijar en eso, tratar de mejorar nosotros mismos y seguir así por esta senda. Los jugadores están complacidos por el resultado, sobre todo por defender la casa. Contento con el desempeño, a pesar de tener un jugador menos, yo creo que el grupo siempre estuvo concentrado, tapando los espacios para que ellos no pudieran llegar. Estos partidos son muy cerrados a veces y así fue. La que tuvimos la concretamos y bueno, gracias a Dios pues sumamos de tres. Sí, sí, esa es la intención, estar allá arriba. Lo más importante es que estamos ganando, no estamos dejando puntos en casa y hay que seguir por ese camino. El director técnico afirma que tienen la planilla necesaria para clasificar. Yo creo que tenemos una planilla para pelear la clasificación y el campeonato. Como siempre digo, nosotros, lo digo ahí adentro, somos todos necesarios pero ninguno es indispensable. Entonces, este equipo ha demostrado que en situaciones adversas, el futbolista que entró a la cancha estando de cambio o de suplente, caso de Imeiri en la final, cuando Porfirio no pudo jugarla, lo hace de manera impecable. Y eso es una característica que tiene este grupo. Con el triunfo del miércoles, el municipal Pérez Celedón ascendió a la tercera posición con 14 puntos. El siguiente compromiso del campeón nacional será de visita en el estadio Ricardo Zaprisa a las 8 de la noche el próximo miércoles.